Y seguimos hablando de este tema que son ya más de 84 de este tipo de máquinas que han sido decomisadas por las autoridades. Tenemos el siguiente tuit que nos da a conocer, por supuesto, la información. La Policía Nacional Civil reporta este operativo que está llevando a cabo a través del Ministerio de Gobernación. Están realizando, por supuesto, esta búsqueda. La Policía Nacional Civil realizó este operativo en busca de máquinas traganíqueles en varios sectores de la zona 1 y zona 10 y se decomisaron un total de 84 máquinas, las cuales estaban en abarroterías y en comercios. El Ministerio de Gobernación también da a conocer, también informa, pues, que por medio de la Policía Nacional se ha realizado este operativo llamado, pues, en búsqueda de máquinas. Estas son las máquinas tragamonedas o traganíqueles, como son también conocidas en estos sectores de la zona 1, zona 18. El objetivo principal que ellos tienen, nos dan a conocer, es evitar que la juventud utilice estos juegos de azar y afecten la economía y la economía de las familias. Ahí estamos viendo cómo las están decomisando, cómo las están, pues, llevando directamente a un punto o a una bodega para que ya no estén siendo utilizadas en estos comercios. Recuerda que muchos, no hay edad para usarla los niños, siempre y cuando tienen una moneda van, van a la tienda y aprovechan para estos juegos. Llama la atención que muchos de los niños utilizan el dinero que le dan sus papás para ir a la escuela, lo ahorran o dejan de refaccionar por tal de ir a estas máquinas tragamonedas, según investigaciones que se han dado. Y, de hecho, hay algunos puntos a nivel nacional donde se dedican solamente a máquinas. Están este tipo de las famosas maquinitas y se reporta que en las mañanas hay mucha afluencia de estudiantes, lo que significa que no van a la escuela o se salen de la escuela para ir a estos juegos de azar. Es como conocido, como normalmente que los niños se van de capiusa, normalmente se dice eso o se esquivan las clases para ir a estos centros a gastarse el dinero que le dan los padres para ir a refaccionar. Así que estaremos al pendiente de esta situación.